Al final, ¿qué vamos a hacer con el corto de manos unidas? Podríamos grabar los paisajes verdes que todavía no hemos destruido. También podríamos grabar las arcillas, porque cada vez están más secas y más basura. ¿Qué os parecería hacer unos planos de las fábricas que cada día contaminan más? Sí, y los vertederos no paran de crecer. También podríamos hacer una crítica a la sociedad consumista, que no paramos de comprar bolsas de plástico. Y si grabásemos los coches, porque en Teruel, para ser una ciudad tan pequeña, utilizamos un montón el coche. Me parece bien. A mí también. ¿Creéis que con ver o hacer un vídeo basta? Realmente nos estamos cargando el planeta. Debemos cambiar. Ya no hay vuelta atrás, pero estamos a tiempo de corregir nuestros hábitos para no empeorarlo. Hay que salvar el planeta.